La representante de nuestro país en el concurso Miss Mundo lució este día parte del vestuario que utilizará en Indonesia. Max Vialta nos presenta los detalles. Muy buenas tardes. Este próximo domingo 1 de septiembre, Paola Ayala, la representante de El Salvador en el evento Miss Mundo, partirá para la ciudad de Yakarta en Indonesia. Esta mañana presentó parte del vestuario que ella estará luciendo en este magno evento. Nos hemos inspirado nosotros en la silueta de Paola. Hemos trabajado Scott Halters, Palabra de Honor, Corazón. Más de buscar una mujer extravagante y súper sexy, andan buscando más como una primera dama, alguien un poco más fino, un poco más elegante. Los entrenos he tratado de hacerlos dos veces al día y también en mi proyecto de belleza con propósito, que es el trabajo de los niños curileros. Y pues he estado bastante enfocada en eso, he ido a visitarlos y más que todo en mis arreglos, en mis clases con mis maestros de pasarela, maquillaje. Este próximo 28 de septiembre, Canal 2 estará transmitiendo en vivo la final de este concurso de belleza. Con este informe, retorno al set principal de Tele2. Muy buenas tardes.